Shalom amigos, bienvenidos. Nosotros sabemos que comer, comer en este mundo es algo completamente fundamental. No solo porque es imprescindible para sobrevivir, sino porque comer tiene que ver con deleite. Comer tiene que ver con la unión de voluntades, la unión de deseos de modos no intrusivos, el compartir una mesa, el generar una vibración amable gracias a la amabilidad de los sabores que se comparten. También hay del otro lado aquello de comer por hambre, comer porque hay que comer, porque hay que seguir vivos y hay que alimentar el avatar. Hoy, hoy era un día, es víspera de Shabbat. Yo había pensado irme de pronto a lo de mis padres, a pasar Shabbat con ellos, que es tan lindo y tan amable cuando lo hacemos juntos, pero la verdad es que por un lado el clima está como para no moverte, y hay una tormenta tremenda, y acá arriba de la montaña hay una niebla tan densa que pareciera hasta peligroso moverte a algunos cientos de metros más allá, donde ya no sabes la calle de memoria. Así que hay que quedarse en casa. Y si vamos a quedarnos en casa, entonces hay tanto para hacer, tanto que pensar, tanto que estudiar, tanto que hacer con ustedes, que nos la vamos a ingeniar para hacer una comida de Shabbat que no avergüence al Shabbat, sino que deleite al Shabbat como debe ser, que aproveche al máximo la tecnología sencilla disponible, que no lleve nada de trabajo y que tampoco sea costosa. Así que vamos por partes. Les presento mi air fryer, mi freidora de aire. Esto es un aparato muy barato y genial. Lo más genial de este aparato es que no es una super tecnología nano, micro, qué sé yo, que recién inventada, que lo manejás por Bluetooth desde el lavarropas. No, no, nada de eso. Como tecnología esto debe ser del siglo XIX o el XX. Es un horno que sopla, en realidad un horno con un ventilador o algo por el estilo, pero hecho de modo tan brillante que todo lo que cocinás acá sale genial. Entonces, la verdad, hay que ser muy prácticos. Lo primero que tenemos es un trozo de carne o un trozo de brazuelo de vaca uruguaya, alimentada con aquellos pastos que recuerdo con tanto cariño. Así que lo que vamos a hacer como primer paso de nuestra preparación es una maniobra muy sencilla. Os invito a imitarla así, el día que estéis apurados como estoy yo ahora. Un, dos, tres. ¡Pum! La carne adentro del recipiente del airfryer, así solita como viene, porque por ahora vino... No, ni siquiera quiere entrar así, la acomodamos mejor, porque vino congelada. Y si vino congelada, antes de pensar en descongelarla, antes de pensar en cocinarla, para lo cual la vamos a adobar y le vamos a agregar cosas, hay que descongelarla. Así que vamos a descongelarla, vamos a poner el airfryer a una temperatura muy baja, como para apenas descongelar, digamos 120 grados, que no es temperatura de cocinar, y le vamos a dar 10 minutos. Nos vemos acá cuando esto se termina. Bueno, han pasado unos 15 minutos. La carne se ha descongelado del modo más natural posible, solo aire caliente. Y a ver, sí, puedo, a ver si logro mostrarte, tengo dos preciosos trozos de carne descongelados, listos para empezar a cocinarse. Segunda fase. Hemos preparado previamente aquí, tomates deshidratados en aceite. Esto es algo fantástico. Sale 3 pesos, con un poco de paciencia, es muy fácil de prepararlos en casa. Pero si estás como estoy yo hoy, que quiero en realidad trabajar menos de 5 minutos, y con ello tener para comer deliciosamente dos días, está muy bien el comprado también. Incluso en Israel, el país más caro del mundo probablemente, esto no es caro. Ahora, encima de esos tomates, mirá, acá tengo, son unas pasas de uva chilenas, que están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Una delicia de pasas de uva tintas. Entonces, vamos a ser generosos, porque después le vamos a colocar a esto, el otro lado de los condimentos. Mirá, ya le puse pasas de uva, y los aceites estos. Y ahora, vamos a ser muy generosos, con el tomillo seco. No muy generosos todavía. Vamos a ser de verdad generosos, cuando dentro de un rato, a esto le agreguemos papas. Que en general, yo le agrego directamente papines, papitas chiquitas, lavadas, sin pelar, sin cortar, sin nada. Pero la verdad es que hoy, que quiero trabajar muy poco, porque allá en la computadora, y en el iPad, y en los teléfonos, y en todos lados, me esperan tantas cosas gozosas, que quiero hacer antes de que empiece Shabbat. Que hoy no. Hoy esto es todo muy rapidito. ¿Dónde puse el orégano? Aquí también el orégano. Entonces, hoy no le voy a poner papines enteros, sino que le voy a poner de la versión menos dañina que he encontrado, de chips ya cortados, que son mayormente, de verdad, son un 97% papas. Y aparte de eso, le ponen un poquito de aceite, acá le ponen aceite de palma, que no es una gran idea. Y después vienen algunas cosas con E. Pero bueno, por esta vez, sea brajá para Shabbat, amigos míos. Miren, esto va de vuelta para el airfryer. Muy bien. Y una vez que esto está aquí, queremos una cocción lenta, para que salga bien tierno. Entonces lo vamos a poner a 160 grados, y le vamos a dar unos 50 minutos. Más o menos. Después les cuento qué pasó. Gracias por acompañarme hasta aquí, porque en un rato, a esto le vamos a agregar papas. Y va a salir algo, va a salir algo impresionantemente rico. Me voy para allá atrás, a seguir trabajando con ustedes en Cosas Buenas. Bueno, han pasado, han pasado los más o menos 50 minutos que le dimos para cocinarse. En el medio, en el medio saqué la carne cuando ya estaba a mitad de cocción, y la corté en rebanadas en un minuto y medio. Con lo que la ayudo a que se cocine más uniformemente, y de paso me ahorro el trabajo de cortarla en rebanadas más tarde. ya en la comida en la ciudad de Shabbat. Vamos a sacarlo, vamos a ver cómo va esto. Miren, esto está, la carne está casi pronta. Ya no muje, está rojiza, aún, si la pinchamos, yo diría que está, me faltan unos 20, 25 minutos de airfryer. Es una buena oportunidad para esta reflexión, porque justo hace un par de horas te di un video hablando de enlentecer todo, mostrándote que, caramba, si vas rápido, nunca te vas a topar con la belleza íntima en el corazón de una flor de camomil, y te vas a perder casi todo en realidad, porque no hay a dónde ir tan rápido. Ahora aquí, la estrategia ha sido otra. quiero mi tiempo. Mi tiempo es mi capital. Y ahora cuando estamos en el countdown, en la cuenta regresiva hacia Shabbat, cuando fluyen tantas ideas en la mente a partir del estudio y de la experiencia de toda la semana, y del dolor y de nuestros éxitos contra el dolor, y del modo en que el dolor sea del cuerpo o del alma, abre grietas y entonces por esas grietas se cuela la luz, y tenemos tanto que pensar. Esta vez no lo hago lento, dejo que se haga lento, y yo actúo con la mayor parsimonia posible. Esto quiere decir, preparo el mejor manjar que puedo en honor al deleite de Shabbat, en la menor cantidad de casos posibles y lo más sencillos posibles. Entonces, tenemos esta carne acá que le falta unos 20, 25 minutos de aire caliente, así, suavecito, a unos 160 grados como máximo, para que salga todo lo tierna que se merece el deleite de las barjot que vamos a hacer en Shabbat. Entonces, esos 20, 25 minutos es el tiempo que le llevan eventualmente a unas papas que ya dije, hoy estoy pecando y encima ante cámaras. Yo no suelo usar nunca papas precortadas de estas, que aparte de precortadas, ya les pusieron aceite, que quien precisa ese aceite, claro, y le pusieron algunas Es para que se conserve, yo que se que, aunque estaba en el freezer todo el tiempo, no importa. El caso es que hoy nos vamos a ahorrar un poco el trabajo de lavar papines y fijarnos que estén bien y no tengan mácula y y tener que cortarles algún pedacito que no esté tan bien y todas esas cosas. Vamos a cambiar ese trabajo por meramente volcar estas papas ya cortadas aquí dentro. Cuando yo hoy pensaba, como les dije, ir a los de mis padres, pero mi cuerpo hoy se despertó un poco dolorido y ni bien salía fuera por un minuto, la verdad es que estamos desde la mañana como adentro de una nube aquí y eso hace mucho más riesgoso ponerse a bajar la montaña. Así que me quedé quieto en casa y cuando me pongo así voy a agregarle a esto un poco más de tomillo por encima un poco más de orégano también le voy a poner cuando me encuentro a mí mismo haciendo estas cosas estas labores con deleite claro prefiero hacerlo para una mesa familiar como como tuve en otros tiempos o una mesa de pareja con ayuda de ajen volverá pero el acto mismo el acto ritual mismo de estar preparando una comida una comida que ha de ser deleitable porque ha de acompañar mis bendiciones mis verjot de Shabbat ha de acompañar ese tiempo en el cual recupero la energía hacia mí y todo el trabajo que hago es conectarme con lo divino conectarme con el creador con el cabello en el momento en el momento justo de no hacer nada que eso es Shabbat y sumar luz a mi conciencia y sumar alimento a mi alma para con eso armar la semana nueva entonces cuando estoy acá preparando preparando esas comidas que me van a acompañar siempre tengo presentes los ritmos y los aromas de la cocina de mi mamá hasta el día de hoy Baruj Hashemi por muchos años más pero sobre todo de la cocina de mi mamá en mi niñez y de los ritmos de la cocina de mi mamá y de mis dos abuelas que Hashem las tenga consigo de bendita memoria en sus propias cocinas ese tono especial como de la luz que se genera en derredor cuando estás poniendo estás poniendo amor estás poniendo dedicación en algo que luego va a llenar panzas con ayuda de Hashem mañana claro uno no sienta bien hacer esto para uno solo así que con ayuda de Hashem para la segunda Seguda mañana voy a ir donde mis queridos vecinos mis amigos de aquí al lado bueno aquí al lado es unos 70 metros para adelante este 80 por entre los pastos crecidos y húmedos y todo eso pero voy a llevar de esta comida que va a estar arriba de la plata durante la noche para poder llenar otras panzas con esto que hago con amor y por amor y entonces miren ahora es el momento en que me voy a programar otros 25 minutos a 160 grados y con ayuda de Hashem va a salir algo buenísimo y en ese algo buenísimo es donde nos conectamos porque te hablé recién de mi mamá de mis abuelas de mi mamá que viva muchos años y de mis abuelas que en paz descansen y nos juntaremos el día de la resurrección otra vez pero estos finos hilos que nos unen por vía de la memoria del olfato de la sensación de una textura especial en el paladar estos hilos llevan consigo el alimento del alma llevan consigo más aún llevan consigo la sustancia de quien soy y hay que distinguir porque porque a veces esos sabores caramba alguien los relaciona con 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 cosas que son límites duros o sea nosotros comemos este tipo de comida en cambio ustedes comen este otro tipo de comida y y eso termina agarrándose de de ideas de tribu de ideas de naciones de ideas de naciones que terminan peleando una contra la otra porque creen tener razón en algo más razón que el otro o una razón que abarca al otro en cambio esto sí cuánto lo elaboró mi mamá en todos sus libros y tantas veces en cosas que hizo en televisión mi mamá la profesora Silvia Hinerman en todos sus libros siempre ha utilizado como 14 libros siempre ha utilizado la comida como elemento de unión como elemento de comunicación entre tu cultura y la mía como como elemento de deleite y disfrute en conjunto empático solidario un tipo de encuentro que sólo puede ser siempre enriquecedor y bueno y me lo enseñó hablando de mi mamá y de lo que enseña en sus libros y demás con ayuda de Hashem hay que estar atentos en las próximas semanas varios libros de mi mamá van a estar subiendo tanto en formato ebook como en formato impreso a nuestra tienda editorial en Gumroad aquí abajo están ustedes ya saben todos los links relevantes y también a Amazon para los formatos impresos y con tapa dura así que hay que estar atentos porque tiene mucho sentido con comida y ni hablar con comida que lleva dentro el amor y el espíritu de Shabbat y todas las cabanó todas las intenciones de bien que ponemos en esta comida y hasta la fila que hice antes fíjate me ahorré todo el tiempo de trabajar larguísimamente cocinando para poder consagrarlo en esta conversación contigo la comida como herramienta de Shalom vamos a dejarlo que se cocine y en un ratito te muestro cómo salió cocinar como quien vuela eso es esa es la idea seguimos enseguida bueno ahora pasó un rato más y se apagó con su timer por cuenta propia automáticamente mi airfryer y entonces vamos a sacar wow si pudiera transmitirles el aroma si solo pudiera transmitirles el aroma y la idea ¿se ve el humito que sale? está bellísimo esto para poder dejarlo arriba de la plata caliente luego lo voy a extender y que no se reseque lo voy a extender en una fuente no en una fuente más bien en un bol que pueda ir sobre la plata o en una olla una olla de vidrio creo y le voy a agregar una salsa una salsa que lo mantenga húmedo y que haga que mañana a mediodía cuando vayamos a comer esto sea un manjar increíble fíjense es todo es todo cuestión es todo cuestión de de dedicación de la intención que tú pones en lo que haces mira estamos esta semana de Bayekhel ha sido tan mágica porque Bayekhel es la constitución de una comunidad por vía de la conciencia la conciencia colectiva Bayekhel es la constitución de una comunidad libre fijaos Moshe pide que todos de su generosidad y de su corazón traigan materiales para hacer el templo las instrucciones para constituir para hacer ese templo para construir ese templo móvil en el Mishkan igual que va a ocurrir luego con el templo no móvil en Yerushalayim las instrucciones son increíblemente precisas hay un dibujo en ese templo que simboliza el canal de comunicación entre el creador y sus criaturas y simboliza representa porque como ya hemos visto antes en Truma Hashem manda construir un templo exterior que representa el templo de todos juntos pero donde va a morar Hashem no es en ese templo exterior es en el corazón de todos aquellos que lo hicieron y que al hacerlo al participar de su construcción al participar de su sostén de su belleza al participar de su decoro al participar de la minuciosidad y el esmero con que cada detalle va a ser hecho del mejor modo posible y con el mejor material posible al hacer todo eso constituyeron templos individuales cada quien en su propio corazón cada quien se constituyó en templo en sí mismo hay donde lo divino que hay en sí y entonces fíjense acá estamos en Prashat Vayaquel por la mitad en el capítulo 36 de Shemot Éxodo en el verso 5 y acá ya tenemos mucha actividad porque todo el pueblo está trayendo los mejores materiales que tienen para que el templo sea lo más bello y lo más maravilloso que pueda llegar a ser como queremos de nuestra seudot de Shabbat también y entonces y están también y están también todos aquellos que son que son sabios de corazón que dominan algún arte de los artes necesarios para construir el templo y todos ellos llegan también voluntariamente a trabajar y en un momento en este verso y vienen y le dicen a Moshe Marvim haam lejabim y deis abodal amlajá están siguen abundando el pueblo están excediendo con lo que traen todo lo necesario todo lo que podemos usar para la labor para la industria para la construcción del templo al menos del modo del modo en que Hashem ordenó que lo hagamos o sea ya hay todos los materiales necesarios y la gente sigue trayendo sigue trayendo quiere participar con lo mejor de sí para la construcción del templo de todos porque saben que sólo así se va a constituir de verdad merced a la entrega que de paso si quieren entre paréntesis fijaos como hay pedacitos de verdad en todas partes y como no hay que confundirse entre doctrinas entre filosofías y personas que dicen detentarlas o qué sé yo la palabra Islam en árabe significa entrega entrega de uno mismo a Dios a lo divino a la verdad a lo bueno es el primero de los principios del Islam y por eso le da nombre y el segundo de los principios del Islam es la plegaria y el tercero es una conducta moral es en este momento se me borró la palabra en árabe que lo denomina pero es un equivalente de lo que en hebreo llamamos der jerez el camino moral para andar sobre la tierra cierro el paréntesis no queríamos hablar de Islam ahora pero esto también forma parte por ejemplo de lo que estudié al respecto ayer es uno de los temas que estudio porque tenemos que poder entender al prójimo para comunicarnos con él y si no entendemos al prójimo si no entendemos idiomas del prójimo si no entendemos los sistemas de metáforas con que se construye el pensamiento del prójimo mal podemos comunicarnos con él y la gente traía más y más y más y entonces sucedió yo creo que este momento es es lo más glorioso que le puede pasar a un líder a alguien que está intentando liderar la construcción de un templo que abra templos en los corazones de todos el verso siguiente que emoción imaginaos ser Moshe en este momento y acuérdense Moshe en su profundidad más profunda es lo que llamamos Esabi El la condición de Moshe es la condición de portaré en mi divinidad de modo evidente de modo que incide en la realidad y Moshe que emoción ha de haber sentido en ese momento cuando se encuentra en la situación de tener que y pasaron una voz según comunicado por todo el campamento diciendo hombre mujer por igual por supuesto porque por igual estaban haciendo no hagan más no traigan más material y no hagan más labor para la construcción para 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 vuestro aporte para vuestra truma para todo aquello que eleváis hacia lo sagrado hacia el templo nuevo porque ya no hace falta y entonces paró el pueblo de traer dice el verso 7 el siguiente es interesante porque causa para referirse al material pero obviamente no solo al material usa la palabra o sea la materia prima usa la palabra melajá que se suele traducir por labor y que hace por lo menos un año que creo haber encontrado que su traducción correcta al español es industria y entonces dicen que la industria la combinación de materia prima y trabajo ejercido sobre ella ya era suficiente para toda la industria que había que hacer y demás y así es como se atrae braja entonces en realidad les cuento que cuando empecé a hacer esta comida que es en cantidad como para cuatro personas y yo estoy solo en casa pero no sé cocinar en chiquito de última iba a parar el freezer pero pero no me propuse que fuera a parar el freezer me propuse hacer una buena comida para Shabbat porque tampoco es cosa de que de pronto llegue de sorpresa alguien por cualquier razón a mi puerta y no tenga con con qué invitarle pero cuando puse toda esta cantidad enorme de comida a hacer aún no me había llamado mi vecino ideal a proponerme que vaya a comer con ellos mañana a mediodía este y fue bendito porque entonces entendí que había que hacer como dice acá suficiente y más y así atraemos braja de todos los modos ay amigos estamos construyendo un templo ¿se acuerdan? se va a llamar el templo de pasos su lugar central va a estar adentro de Telegram que es la aplicación más fantástica que hay para usar en este momento en todo internet no solo no pertenece a ninguno de los monopolios ni a Google ni a Facebook ni a Microsoft ni a ninguno de ellos sino a un proyecto independiente de alguien que se juega por la libertad y eso es maravilloso sino que tiene herramientas para hacer ahí adentro absolutamente todo estamos haciendo nuestras pruebas en lo que va a ser un círculo externo al templo de pasos es mi canal como si fuera personal adentro de Telegram se llama de Daniel Hinnerman todo junto links van a estar aquí abajo ahí estamos haciendo lives streams así de repente estoy sentado estudiando y escribiendo con ustedes y abro cámara y abro micrófono y les cuento en lo que estoy y ahí conversamos y aprendemos a interactuar como comunidad hace falta invertirnos a nosotros mismos en hacerlo hacer un templo grande y hermoso que nos reúna a todos que se sostenga que pueda incluir encuentros permanentes tefilot plegarias en conjunto sesiones en las que conversamos acerca de lo que nos pasa en la vida cursos cursos bien armados de distintos temas así como los vamos precisando y por supuesto mucho en vivo y por supuesto una biblioteca una biblioteca que incluye los libros que muy humildemente estoy sentado la mayor parte de mi tiempo ya hace un año algo así estoy sentado la mayor parte de mi tiempo escribiendo para ustedes para ordenar todo lo que ayer me regala entender de modo que sea compartible y aprovechable para todos y otros libros otros libros de Javerín y otros libros de dominio público que ya los estamos disponiendo en un canal de telegram que se llama la biblioteca del templo de pasos así que por favor estad atentos usad los links aquí abajo y estamos construyendo brajá juntos como la Torah nos vino a enseñar gracias a que me puse a cocinar rápido y dediqué un montón de tiempo a pensar en ello amigos mi brajá con ustedes Shabbat Shalom Shabbat Shalom Gracias.